Y hoy, 14 de febrero, se celebra San Valentín, un día que ha aprovechado la ONG Acción en Red para hacer reflexionar a los jóvenes sobre el amor, las relaciones y los valores en una pareja y es que a día de hoy aún existen muchos mitos y creencias. Mitos que a veces se interpretan como arrebatos de amor. No existe la media naranja ni el príncipe azul de los cuentos. Son creencias que rompen con la base de una relación basada en la igualdad y en el respeto. Voluntarias de Acción en Red han comparado este amor con una planta porque igual que la regamos todos los días, el amor también es necesario. Para acercar a los jóvenes esas situaciones que muchas veces las ven en la tele con los problemas de las mujeres maltratadas, acercárselas a ellos para que ellos vean que realmente no es un problema tan lejano, que se empieza por ciertas cosas y luego ya se acaban en problemas más graves. Entonces lo que pretendemos un poco es intentar solventar esos problemas para que los jóvenes tengan relaciones de calidad. Una de las frases más repetidas en las jardinerías ha sido la de no me quieras más sino quiéreme mejor. Un reflejo del contrato que también han firmado por los buenos tratos con cláusulas como tratarnos de igual a igual, cuidarnos, reconocer las cualidades mutuamente o hacer críticas constructivas. Es básico saber qué queremos de nosotros mismos y qué esperamos de nuestra pareja. Entonces sabiendo eso es negociar. Es decir, creo que cuando las personas se conocen todo es perfecto porque todo lo que vemos de ellas nos gusta. Pero cuando realmente te vas conociendo no siempre todo te gusta y hay cosas que puedas cambiar y otras cosas que no. Y entonces es el momento para decidir si quieres mantener esa relación o no. Y es que en el amor no todo vale.